hola hola chicos cómo están bienvenidos a cali suculentas mi nombre es jefferson para los que no me conocen y una ciudad de cali colombia para hoy les traigo un súper vídeo donde les voy a hablar sobre la deshidratación en las suculentas y exceso de agua pero antes de continuar los invito a que se suscriban a nuestro canal y que también nos puedan seguir en instagram como arroba cali suculentas recuerden que si llegamos a los mil suscriptores y los mil seguidores osvaldo comenzará a aparecer en los vídeos espero que me apoyen y nos apoyen mejor dicho para que esta familia crezca también quiero disculparme con ustedes porque está un poco atrasado con los vídeos pero ha estado súper ocupado porque tengo un trabajo en las mañanas y entonces cuando llego acá pues ya tengo muchas cosas por hacer y pues intento adelantar lo que más se puede pero ya tengo un listado de lo que voy a hacer esta semana y les voy a subir un vídeo diario chicos como ustedes pueden ver hay sol a este lado y por este lado hay sombra hay un poco de espacios porque ha estado lloviendo y como ustedes saben el plástico pues no cubre toda la zona de las suculentas y ese lado de acá es más seco que el de allá de estar trasladando las para evitar pudrición entonces es uno de los motivos de las cuales perdón les voy a hablar sobre la deshidratación y también del exceso de agua comenzamos hablando sobre la deshidratación en este caso de las suculentas pero eso puede ocurrir en cualquier planta ornamental de interior o exterior hay suculentas en este caso que vamos tales a esta que no recuerdo muy bien su nombre pero esta es una de las suculentas que se deshidratan muy fácil y que es muy notorio en sus hojas si ven esta suculenta hay que estar muy pendiente de ella por lo que si encontramos sus hojas así arrugaditas que es uno de los factores más notorios en las suculentas es cuando las hojas están arrugadas o es por exceso de sol mucho calor en ellas y no lo soportan muy bien o es porque no está hidratada correctamente entonces a esa por lo menos deberíamos de regar al día de hoy para que ya otra vez estén lisas sus hojas y no esté así porque la idea es que mantenga bonita siempre hay que identificar en ellas de que si sus hojas están arrugadas o no o si su tierra está seca o no porque pues en eso nos basamos para poder regar nuestras plantas de que esté totalmente seco el sustrato entonces yo siempre estoy revisando las suculentas porque pues donde yo vivo muy estamos muy altos y el sol pega un poco más fuerte aunque el plástico nos ayuda mucho pues para amortiguar un poco el sol y sea un poco más tenue no igualmente lo importante es que les dé buena cantidad de luz solar para que haga fotosíntesis y mantengan su crecimiento normal que otros factores pues podríamos identificar en ellas pues en la ubicación más que todo en donde la estamos ubicando porque se la ubicamos en una parte donde le del sol todo el día hay suculentas por ejemplo como ésta no no es esa también por ejemplo también es muy notorio que que se le arrogan sus hojitas pues hay que re ubicarlas para poder regar y que no se vayan a quemar tampoco porque en la deshidratación puede ser por exceso de sol o pues por falta de riego porque podrían estar en sombra cierto podrían pensar en un sol filtrado pero pues si no se ha regado correctamente pues van a arrugarse en sus hojitas no van a estar llenitas hay otras suculentas que pues por lo menos ya hablando de lo que es el exceso de agua como la pachupitum o más que todas las suculentas que son gorditas por ejemplo acá les muestro para caliza el sol como ustedes pueden ver son suculentas muy susceptibles al agua por lo cual su riesgo tiene que ser un poco más controlado porque pues no le gusta por ejemplo a la ovifera un fin no le gusta para nada el agua ni que le caigan las hojas ni que sea mucha a lo que le corresponde y ya soporta muy bien en un tiempo prolongado de sin riego pero cuando se riega muy de seguidos o llueve muy de seguido y le cae agua pues sus hojitas se pudren o pues se puede pudrirte adentro y de sus raíces hacia afuera que es lo más común en cambio por lo contrario por ejemplo esta cotila de ontomentosa que la barrita de oso es una suculenta que le encanta el agua y que pues para poder mantener sus hojitas gorditas que él por fin no conseguimos de que sus hojas estén gorditas hay que regar más de seguido para que con para que tengan esas puntitas rojas que se tiene que darle el sol por eso es muy muy importante identificar las suculentas para poder saber su ubicación y tenerlas en un lugar que a ella les guste y que sea agradable para el crecimiento de su follaje obviamente porque pues si no pues hay unas que se pronto se estiran por falta de sol hay otras que se pueden quemar por mucho sol hay otras que se pudren por mucha agua entonces esto es muy importante como les digo valga la redundancia porque hay personas que simplemente las compran y pues creen que todas tienen el mismo cuidado y no cada una de ellas aunque bueno hay una gran mayoría pues tiene una similitud en sus cuidados pero hay unas que no es muy importante identificarlas por ejemplo los sedum son suculentas rastreras colgantes la gran mayoría que les fascina mucho el agua más que todo estará a la intemperie y crees de sol y crees de agua y se ponen muy linda por ejemplo ese sedum perdón está súper bonito aunque al principio se había estirado porque pues no estaba ubicado donde le corresponde hasta que le di con el chiste y me puse a investigar y pues lo ubique en la parte que le da el sol directo y pues puso súper hermoso esta fue otro sedum que también le gusta mucho en el estar en la intemperie y se pone muy bonito para casa el maquinó y por allá está el otro por acá arribita les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el vídeo quizás que hice hace poco que fue el último que subí donde les muestro más de 15 variedades de sedum con sus nombres científicos y pues que está súper chévere para que puedan identificarlos vale continuando con lo que hablábamos si es muy importante que siempre estén pendientes de ellas porque pues aunque son fáciles de cuidar y que cada ocho días se tengan que regar que lo que siempre se recomienda que cada ocho días se rieguen pero entre riego y riego hay que mirar que el sustrato esté seco si está seco hay que regar si no hay que ya hacerlo porque pues ya le hace falta un método muy efectivo es utilizar el mundadientes o un pincho de de madera para introducirlo en el sustrato y mirar si sale seco o no y ahí ya nos podemos ayudar para que tampoco sea excesivo el agua y no se vayan a pudrir desde adentro porque recuerden que ellas se pueden pudrir desde sus raíces y no nos damos cuenta cuando menos piensa en el hongo de la humedad ha subido al tallo y pues se caen sus hojitas que lo más notorio que cuando uno ve que se están cayendo es que estén pudriéndose y ya es demasiado tarde para recuperarla para acá no hay nada pues para mostrarles así pero si tengo un vídeo donde una suculenta se me pudrió entonces también puedo dejarla aquí en enlace o les dejo el link en la descripción para que vayan a verlo algo más que les pueda añadir a ese vídeo pues que siempre estén pendientes de sus suculentas aunque decía que son fáciles de cuidar pero no todas en el mismo cuidado hay unas que simplemente uno las deja ahí hasta se los olvida y se ponen súper hermosas hay otras que como que no pero entonces ya depende de nosotros de que estén bonitas porque pues para eso nosotros las compramos no vamos a comprar por comprarla es cierto también les recuerdo que cuando vayan a comprar suculentas no era comprarla sin raíz siempre que revisarlas tampoco la van a comprar etioladas que lo que más compran ustedes porque ya he visto he visto muchos muchos fotos o vídeos que suben en instagram y que compran o que están colocándolas en macetas muy bonitas pero saleto etioladas pues no da el chiste de comprar algo así porque están mal cuidadas entonces siempre tengan tengan en cuenta de que si ya saben o reconocen la suculenta pues sepan que sea con que ella es compacta porque también algo muy importante que les puedo decir es que hay suculentas que no son compactas en rosetas porque las echeverias son las que son así mayoría hay otras que son un poco más separaditas pero no quiere decir que sean metioladas hay otras que por ejemplo es mire este calancho que tengo acá les voy a mostrar este se metió lo no lo he querido decapitar porque pues no está súper bonito ya elijo lo que vio acá y está muy compacto déjenme yo eso enfoque está muy lindo y no lo he querido decapitar porque pues no lo he querido hacer pero ya tal vez para éste me lo haga para que recupere su forma compacta porque lo único que podemos hacer es decapitar y sacarles algunas hojitas a reproducir y que la parte de arriba pues se vuelva a poner bonita como le corresponde eso no quiere enfocar porque está moviendo es que venta mucho entonces para acá también les puedo mostrar a un sedum que sería ese sedum si no soy mal él es un sedum según mis investigaciones que ya nos va a florecer mire que lleva la la vara floral no sé de qué color vaya a ser creo que verde y amarillo y él es así él está al sol pleno desde que lo tengo y de pequeño mire sus hijuelos que también han estado en sol pleno la parte de abajo que se ven así como espaciosa es porque les saca hojitas para reproducirlas y él es así en nuestra de tu lado no tiene no es por falta de sol sino que su forma es así entonces tienen que identificar muy bien mire que por la parte de arriba si está apretadito tiene esa forma de roseta como por ejemplo decir esta pero pues no son la misma especialista no son de la misma familia no entender ella es una echeveria y ella y esta es según mi investigación porque he visto no ser así parecidos entonces tengan muy en cuenta eso creo que eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho el vídeo espero que lo puedan compartir le den like y pues recuerden suscribirse en darle a la campanita y que también nos sigan en instagram como arroba cal y suculentas ya que ahí subimos vídeos diarios de todo lo que hacemos recuerden que si hoy si llegamos a los mil suscriptores y a los mil seguidores osvaldo aparecerá en los vídeos se ha salvado de muchas entonces espero que me puedan apoyar y hasta un próximo vídeo bye